AirlineRatings.com, un reconocido sitio web mundial de calificación de productos y seguridad de aviación, anunció una lista de las mejores aerolíneas del mundo en 2024, incluidas dos firmas aéreas de Vietnam. Específicamente, la aerolínea de bandera nacional Vietnam Airlines ocupó el puesto 11, entre las 25 mejores aerolíneas del mundo en 2024. Los principales criterios de clasificación de AirlineRatings incluyen seguridad, productos y servicios, antigüedad de las aeronaves, rentabilidad, reseñas de pasajeros de múltiples fuentes, innovación y seguimiento de pedidos de aeronaves. Actualmente, Vietnam Airlines es la primera y única compañía aérea de Vietnam en lograr el título de Aerolínea Internacional de 5 Estrellas, según la asociación Apex. Mientras tanto, la aerolínea de la nueva era Vietjet fue nombrada Mejor Aerolínea de Ultra Bajo Costo y Mejor Aerolínea de Bajo Costo en Hospitalidad a Bordo para 2024. AirlineRatings reconoce a la aerolínea por sus tarifas bajas, innovación, servicios diversificados y su oferta de gran valor a bordo. La aerolínea continúa aumentando su flota de aviones y ampliando su red de vuelos. Vietjet también es reconocida por sus productos pioneros y revolucionarios de modelos de bajo costo, incluido un servicio de clase bonsais que ofrece experiencias de primer nivel para los pasajeros. AirlineRatings, con sede en Australia, es una organización de renombre internacional que se especializa en evaluar la seguridad y la calidad del servicio de más de 435 aerolíneas globales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!